En nombre de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, reciban nuestro más cordial saludo de bienvenida a la Audiencia Pública de Remisión de Cuentas Vigencias 2018 y nuestros agradecimientos por su asistencia. Nos acompañan en la mesa principal el señor Contralor del Departamento del Magdalena, Ricardo Salinas Vega, el Contralor Auxiliar, señor Álvaro Ordóñez Pérez, la Contralora Auxiliar para las Investigaciones, señora José Lina Girardo Vicioso, el Jefe de la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana, señor José José Gutiérrez Vega, el Jefe de la Oficina de Acción Administrativa, Jorge Alfredo Arguelles, el Jefe de la Oficina de Gestión Financiera, señor Jorge Luis Sarmiento Peñaranda, la Jefe de la Oficina Jurídica de Adrián Pérez Baró, el Jefe de Control Interno, Jesús Lobel Ortega, la Jefa de la Oficina de Bienestar Social, Mónica de la Rosa Moriega. Damos inicio de manera oficial a este acto. A continuación, las palabras del señor Contralor General del Departamento del Magdalena, Ricardo Alonso Salinas Vega. Buenos días a todos, sea lo primero, un saludo muy especial a las mujeres en su día, las felicito, realmente en mi concepto personal son lo mejor de este mundo. Bueno, señores asesores del gobierno departamental, señor alcalde de Guamal, señora Andrés Algarrobo, señores personeros, señores directivos de la Universidad Matalena, señores funcionarios de la Contraloría Departamentada, contador digital, secretario de Hacienda, señores periodistas, señoras y señores. Agradezco a todos ustedes que nos acompañan su atención a la convocatoria para esta revisión de cuentas. Las audiencias públicas se han convertido en uno de los mecanismos en los procesos de revisión de cuentas en las entidades públicas. Luego de la expedición de la Ley 89 de 1998, la cual está encaminada a involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formación, ejecución y evaluación de la gestión pública. Por eso hoy nos comprometemos en este recinto de la Universidad Matalena para presentar ante todos ustedes el informe de procedimientos, acciones y logros y en el que mostremos los temas más relevantes en el desarrollo de nuestras actividades misionales y daremos respuestas en las inquietudes de la ciudadanía de todos los procedimientos, acciones y logros ejecutados durante el 2018. La Contraloría de Matalena ha trazado su norte en un proceso de transformación y fortalecimiento de la entidad con un control fiscal serio y transparente y lo que buscan en este enfoque es la verdadera eficacia en el proceso de autor del público, que reside en la capacidad de verificar y no solo concentrarse en poner en tela de juicio a las entidades, sino en encontrar los instrumentos eficaces para que se construye una creencia excelente de los públicos, donde la eficiencia y transparencia marquen una plataforma de innovación del control fiscal. Todo lo anterior se consolida en nuestra línea estratégica, que nos ha permitido avanzar en el fortalecimiento del modelo de gimnasio y control fiscal orientado en resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública en la construcción de ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la gestión pública, a la lucha oportuna y efectiva contra la inadecuada gestión de los recursos públicos, al ejercicio de un control fiscal macro a las políticas públicas y al funcionamiento y de organización de la Contraloría Departamental para lograr resultados. Entre otros logros, nuestro posicionamiento en el tema de transparencia, en el escala de transparencia de las Contralorías, en el cual pasamos del puesto 27 a estar en las 15 primeras de los países. A continuación, cada uno de los funcionarios de la distinta experiencia presentará su informe de control fiscal, responsabilidad fiscal, participación ciudadana, financiera y administrativa. y espero que sea de su agrado y sector hecho. Terminada la intervención del señor Contralor General, lo jefe de la distinta dependencia como ya lo dijo él. A continuación, el señor Auditor Álvaro Ordóñez hará su presentación. Buenos días. Buenos días. Un saludo especial a todos los asistentes. a todos los representantes de las diferentes entidades gubernamentales nacionales, municipales que nos visitan, a todos los compañeros de la Contraloría Departamental que nos acompañan el día de hoy. Un saludo al Contralor, a la mesa principal y en especial a las mujeres en su vida. De verdad que quiero apoyar el tema de la revisión de cuentas desde mi dependencia con las palabras del Contralor, después de darle la bienvenida quiero hacer una explicación del rendimiento, del comportamiento, de la dependencia coayudada por todo mi equipo de trabajo. Quería decirles que nuestra función pública de control fiscal se vigiló la gestión de la administración de los particulares y entidades que manejan bienes o fondos del Estado en todos sus órdenes niveles. Nuestro control es posterior al año inmediatamente anterior. La Oficina de Control Fiscal hace presencia en 87 entidades, pues hizo presencia en el año 2018 en 87 entidades, incluyendo hospitales, alcaldías y otras dependencias como Agua del Magdalena, la Gobernación, tránsitos, deportes y deportes. Bueno, y algunas entidades que por razones internas a veces se excluyen, a veces, pero de verdad que la Contraloría abarca un conglomerado de entidades bastante amplio. El número que conforman los perfiles de los funcionarios que tenemos a veces son atípicos para la misión que se cumple. Contamos con un solo abogado, cuatro contadores, dos ingenieros y seis administradores. Con este material humano se realizan los procesos auditores muchas veces, muchas veces hasta un solo funcionario, muchas veces hasta un solo funcionario... hasta un solo funcionario va a una entidad para poder realizar en su totalidad el PGA programado para esa vigencia. Por supuesto, con todo el profesionalismo, la entrega, el respeto, para brindarle los resultados esperados tanto a la entidad, la comunidad, como a los entes que se visitan, donde el respeto por el debido proceso es la bandera de todos los que hacemos parte de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría del Magdalena. La responsabilidad por parte de la Oficina de Control Fiscal y por parte de los entes auditados es muy importante en el desarrollo de la efectividad. Es importante destacar que el proceso de auditor merece darle toda la importancia y el respeto tanto de la Oficina de Control Fiscal como de las entidades de orden territorial que son sujetos de nuestras auditorías. Nosotros tratamos de entregar todas las garantías en el desarrollo del debido proceso, pero en muchas ocasiones la entrega de la información por parte de las entidades es lenta, escasa y limita hacer nuestro trabajo de manera óptima y eficaz. El llamado es a prestar toda la colaboración por parte de las alcaldías, hospitales y otras entidades para brindar todo el apoyo posible a los funcionarios que muchas veces uno solo y una sola semana por el tema del presupuesto y por el tema del personal humano al cual le toca revisar toda la actividad financiera y contractual de una vigencia completa. Los hallazgos disciplinarios, sancionatorios y penales por falta de compromisos en el cargue de la información y no cumplidos requisitos en el momento de sus actuaciones se han convertido de verdad en el dato a destacar en esta revisión de cuenta. Es importante resaltar que el aumento de hallazgos de tipo sancionatorio y disciplinario, a pesar de ser una entidad con una naturaleza fiscal, es lo que más estamos destacando en esta presencia, debido al constante comportamiento por parte de los entes auditados de no subir la información en las diferentes plataformas como el CIA Observa, el CIA Contraloría y la página del SECOP. Estos cargues son un compromiso que adquieren los representantes legales de las diferentes entidades y que son una herramienta para habilitar el manejo y el buen funcionamiento de los recursos y la entidad en general. Tanto la Contraloría de Matalena como para la comunidad, que al fin y al cabo son los directos beneficiarios o perjudicados por la buena o mala administración de los representantes legales de los entes territoriales y entidades públicas a las cuales visitamos. El llamado es a tener personal encargado de estas plataformas de manera permanente y así tener la administración de puertas abiertas a la comunidad y se evita todos estos procesos complejos y molestos en el ejercicio de nuestra actividad. Es importante resaltar que ahora voy a tener un grupo de compañeros de la Oficina de Control Fiscal, los cuales van a hacer una explicación más amplia y de fondo del tema financiero, en el tema contractual, en el tema de la salud y en el tema ambiental. Hay que destacar que van a mostrar un trabajo muy juicioso por parte de la dependencia que represento, el cual es un reflejo de la realidad del departamento en estos temas. La invitación por parte de la Oficina de Control Fiscal es a mejorar los procesos en todas estas entidades sujetas a nuestro control, mejorar los servicios, la atención a los ciudadanos, sus procesos internos y otra clase de actuaciones administrativas propias del desarrollo cotidiano de su actividad. Que vean en la Contraloría de Magdalena como una entidad de apoyo permanente donde estamos prestos y puertas abiertas para colaborar y mejorar el manejo de los recursos públicos en beneficio de toda la comunidad que ellos representan. Una sugerencia muy personal y muy respetuosa que les hago de la Oficina de Control Fiscal es que recomiendo acercarse a la Oficina antes de cualquier actuación que les genere de dudas. De verdad pienso que es mejor redireccionar cualquier actuación que tengan a las sanciones y los problemas que se suscitan después del comportamiento y después de las actuaciones que ya de verdad son irreversibles y que por mucho que se logre subsanar o quiera mejorar estos procesos, ya el EFE está cumplido y hay que sancionar. Es importante, ayer precisamente teníamos una capacitación que la organizamos con el amigo José Carvajal, la amiga Lisset de Armas, la ingeniera y la compañera Mónica Borja con los personeros, con algunos gerentes de hospital donde estábamos, bueno, estábamos hablando de un tema muy puntual que era el tema de los cargos que estoy destacando ahora pero que los invitábamos a acercarse a la Contraloría Departamental. Yo realmente, yo de verdad creo que alguien que es elegido alcalde o alguien que es nombrado gerente de un hospital debe acercarse inmediatamente a la entidad que le va a controlar el manejo de su recurso y el comportamiento de su administración. Pero tenemos casos que hay funcionarios que después de tres años de verdad se acercan el día que tienen una incomodidad, que tienen un sancionatorio, que tienen cargo y súper asombrados de que por qué les está pasando esto. Y de verdad que la Contraloría está ubicada donde todos saben y puertas abiertas. Los funcionarios estamos puertas abiertas y estamos prestos a colaborar si de verdad nos solicitan nuestro acompañamiento, nos solicitan nuestro punto de vista. Yo de verdad quiero que vean más una entidad amiga que un ente de control que realmente las entidades administrativas estamos para articularnos en el desarrollo de nuestras actividades para el beneficio de la comunidad. Creo que es lo más importante. Muchas gracias y le voy a dar pie a nuestro amigo José Saucedo que nos va a hacer una explicación de todo el tema financiero y del proceso auditor. Va a explicar detalladamente cómo fue el comportamiento de las entidades y el proceso auditor en el año 2018 con las auditorías, tanto las especiales, tanto las regulares, tanto las ambientales, el número de hallazgos. Y prestemos mucha atención porque de verdad que lo que nos tiene que decir es de suma importancia principalmente para las personas que están acá, que representan a las alcaldías y los hospitales, porque nuestro compromiso es para que las entidades mejoren. De verdad que ojalá que cuando hiciéramos nuestra visita ahora en el 2019 a la vigencia del 2018, todos esos errores, todas esas falencias estuvieran subsanadas. Pienso que sería un triunfo para la oficina de control fiscal ver que el ejercicio del año anterior logró de que mejoraran los procesos internos. Muchas gracias y invito al compañero José Saucedo que se acerque acá a la mesa principal. Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Saucedo, soy profesional especializado de la Consejería para el Control Fiscal y se me ha asignado la exposición acerca del proceso auditor de la tabla de la tendencia 2018. Antes de empezar a desglosar el proceso auditor, quisiera que teniéramos en cuenta que el proceso auditor depende de una programación de auditoría establecida para el año en cuestión, es decir, en este año 2018. Y se determinan los entes auditados dependiendo de unas variables que están establecidas en los procedimientos internos de la Contraloría y dependiendo de la regulación que la Contraloría General de la República ha establecido y la misma Auditoría General de la República. significa. Entonces, conforme a esas variables, se hacen los estudios de riesgo de cada una de las entidades auditadas y se establecen unos ciclos auditores para la vivencia. Durante el año 2018, se establecieron 82, se programaron 82 auditorías, ¿verdad? Y se determinaron revisar 67 auditorías de tipo especial, 7 de tipo regular y 8 ambientales. Si podemos ver, la mayor proporción está en las auditorías de orden de modalidad especial y que fueron enfocadas más al tema de la contratación. Todos sabemos que a nivel nacional el tema de la contratación es un factor de riesgo que se está presentando. Entonces, la Contraloría General del Departamento de Magdalena, a fin de ahondar en este tema, de evitar los riesgos en el tema de contratación, asumió el reto de empezar a hacer este tipo de auditorías especiales. Ya venimos en este proceso aproximadamente 4 años y hemos tenido buenos resultados. Quiero que tengamos en cuenta que los procesos auditores son un proceso de tipo objetivo. Es decir, que los resultados de los procesos auditores no dependen de un chisme, de una modulación, sino un procedimiento técnico que permite determinar unas evidencias reales para poder establecer unos hallazgos ciertos. Teniendo en cuenta también con el debido proceso y la defensa de cada uno de los actores del proceso auditorio. En este sentido, pues, vuelvo y recalco, el porcentaje de ejecución del proceso auditorio en el año 2018 fue del 100%. La Contraloría, a pesar de las limitantes del tipo humano, del recurso humano, del recurso financiero, concretó el cumplimiento total de las autoridades programadas para la vigencia 2018. En este sentido, se obtuvieron siguientes resultados. Bueno, hallazgos de tipo administrativo 617 hallazgos. Estos hallazgos de tipo administrativo son hallazgos que se determinan para un proceso de mejoramiento de cada uno de los agentes auditados. Es decir, la Contraloría Departamental de Magdalena siempre está propendiendo de que el agente público entre en un proceso de mejora continua, de que empiecen a corregir las falencias que se están presentando al interior de la administración en el manejo de los recursos públicos. Y en este sentido, en el 2018, se obtuvieron 617 hallazgos de tipo administrativo. De tipo sancionatorio, 35 hallazgos. Estos hallazgos de tipo sancionatorio fueron enfocados al tema de rendición de cuentas, como muy bien lo comentó nuestro Contralor de Sigalpa, el Contralor Fiscal, el doctor Alberto Doñez. Más que todo, el principio y fundamento de este tipo sancionatorio es por la rendición extemporánea de las cuentas o por la mala rendición de las cuentas. Y en otros aspectos también, porque las entidades, cuando la Contraloría del Magdalena les requiere información, no la presentan en términos oportunos. Y por ese factor, la ley habilita a la Contraloría Departamental, a través de la Ley 42 de 93, para imponer las sanciones pertinentes en este tipo de falencias por parte del Estado del Estado. Hallazgos de tipo disciplinario, 132 hallazgos de tipo disciplinario. Estos hallazgos de tipo disciplinario van enfocados cuando se determina que la conducta del gestor fiscal o de los funcionarios que hacen parte del proceso público, han ingerido en una mala administración de recursos públicos. O por una toma inadecuada que el funcionario había realizado, haya ingerido un proceso de riesgo de pérdida de recursos públicos. Entonces, estos hallazgos, 132 hallazgos de tipo disciplinario, son trasladados una vez han sido determinados como ciertos, han sido ratificados, son trasladados inmediatamente a la Procuraduría General de la Acción para lo de su competencia. Los hallazgos de tipo penal. Estos hallazgos de tipo penal son aquellos que tienen una incidencia de tipo, muy bien lo dice la palabra, penal, por situaciones determinadas que coadyuvan a la pérdida, ya sea por peculado o por la protección, ya sea por peculado o por destinación oficial diferente, por alguna de las normas tipificadas del Código Penal colombiano. Y los hallazgos de tipo fiscal son aquellos que inciden en un detrimento patrimonial demostrado por la contraria departamental de Magdalena, trasladados a la ciudad, tiene la responsabilidad fiscal para lo de su competencia. Y para el año 2018 la cuantía establecida fue de 2.508 millones de pesos en determinación de hallazgos de tipo fiscal. Miremos al tema de la finanza de los municipios. Durante la vivencia fiscal 2017, en los 29 municipios del departamento de Magdalena, se pudo establecer que se comprometieron recursos por alrededor de 1.9 millones de pesos, de los cuales el 8% se destinaba en funcionamiento, el 91% en inversión y el 1% en servicio a la deuda. Queda de aclarar que por la categoría de nuestro municipio, la mayor proporción de los recursos o fuentes de recursos con que ellos trabajan es con el sistema general de participaciones. Por eso hay una mayor proporción en el tema de la inversión. A continuación se refleja la proporción de gasto de funcionamiento y inversión pública de los municipios. Vamos a mirar este comportamiento de cómo gráficamente se vivió en el año 2017 este componente. Ahí miramos cómo la mayor proporción de la inversión está en cada uno de los entes sujetos de control, cuando la parte de funcionamiento es solamente un 8%. Prácticamente era lo que estaba explicando anteriormente. La fuente de recursos con el trabajo de los entes públicos, la mayor proporción es para el sistema general de participaciones que se traduce en inversión social. El desempeño fiscal. Todos sabemos que el desempeño fiscal es un indicador que mide el comportamiento de manejo de recursos públicos teniendo en cuenta las variables de autofinanciación de funcionamiento, magnitud de la norma, dependencia de la transferencia, dependencia de los recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro. Vamos a mirar en la siguiente tabla cómo hay unos municipios que están en un ranking que determina la dirección nacional de planeación y que es de atención para la contraria de Matalena en los procesos de seguimiento. Y miramos entonces que los primeros municipios que están en un estado de sostenibilidad son de zona bananera, plato, ciénaga, fundación y el banco. Mientras los que están en un proceso de vulnerabilidad están en retén, pueblos viejos, pibicay y temeritos. A respecto, pues estas variables son tomadas para que la contraria del Matalena adelante los procesos de dictadura en estas entidades a fin de determinar qué sucede con el comportamiento de las finanzas de estos municipios y revisar si están dándole cumplimiento al buen manejo de los recursos. Aquí sigamos con los otros municipios son Aragataca, Pijimio del Carmen, ahí está el estado completo, Guamala, Iguaní, Chibolo, San Sebastián de Buenavista, Salamina, Cerro San Antonio del Piñón, Santa Rosa del Pinto, Algarrobo, Concordia. Miramos que el Piñón, Santa Rosa del Pinto, Algarrobo, Concordia está en un estado de riesgo. En conclusión a las finanzas, de acuerdo con el ranking establecido del Departamento de Matalena, tenemos que la mayoría de los municipios del Departamento de Matalena está en un tema de riesgo vulnerable o un alto riesgo. Entonces, eso se debe al manejo de los recursos que se le están dando pero en cuanto al manejo de inversión social, porque hemos visto que la inversión social en el Departamento de Matalena no es una inversión social, digamos, de gasto y impacto, pero es por la limitante del sistema general de participación, es un tema cultural. A veces tendemos a decir que el administrador de turno no maneja recursos, sino que los recursos que están llegando para inversión de impacto no alcanzan para realizarse. No hay recursos verdaderamente voluminosos que permitan a un gestor del cliente territorial hacer inversión de tipo de impacto. Solamente son recursos del orden nacional que están alcanzando para cumplir unos programas sociales mínimos. Y entonces, ahí se invitamos para que el gestor fiscal no dependa absolutamente del sistema general de participaciones, sino que también active lo que tiene que ver con la gestión fiscal en el recaudo de los tributos municipales. Incremente más, haga políticas agresivas para recaudos del tributo municipal. Y también implemente políticas en la presentación de proyectos a nivel nacional. Ahí está el tema del sistema general de regalías. Y sería bueno que los administradores de los ambientes territoriales aboquen a esa herramienta y empiecen a utilizar y presentar proyectos en la localidad. ¿Razón de liquidez de los municipios? La razón de liquidez prácticamente no es un indicador que mide la capacidad inmediata del municipio para asumir sus obligaciones a corto plazo. Y aquí tenemos un ranking de los últimos cinco años. Este es un promedio que se terminó midiendo cómo está esa liquidez de los municipios del departamento de Materna. Y miramos que el banco ocuparía el primer lugar, o sea, un municipio de acuerdo a las cifras que hemos tomado, que ocupa ese primer lugar con una liquidez, una excelente liquidez, mientras que la calidad del plato, que ocupa el último lugar, no es un ente territorial de manera líquida. Entonces hay que revisar ese tema porque se presume que los pasivos que tienen de corto plazo están por encima de los activos de corto plazo, o sea, de la disponibilidad inmediata que tiene el municipio para acudir a esas obligaciones. Entonces aquí estamos viendo un riesgo del manejo de la liquidez en estos municipios. Disculpe que vaya un poco rato, si no es que el tiempo nos alcanza para que pasen todos los compañeros del pueblo. Entonces el cierre de la liquidez en el 2017, el municipio del Banco, San Senón, Terrique, de Iguaní, en el Técnico y de Mónimo presentaron un manejo adecuado de sus obligaciones a corto plazo, por cuanto su disponibilidad inmediata permite el apalancamiento de las mismas. Sin embargo, en el municipio restante el indicador muestra que no hay un peligro financiero para solventar la obligación en corto plazo de forma inmediata, lo que significa que el manejo de la presencia presenta de eficiencia. Vamos a mirar lo que es la razón corriente. Aquí hubo un error en la parte del título, es razón corriente. Y razón corriente indica la solvencia, la capacidad económica que tiene el municipio con todos sus activos, o sea, el apalancamiento de las obligaciones totales con la totalidad de sus activos. Entonces estamos mirando que si observamos la razón corriente, la alcaldía de San Senón tiene una capacidad o una solvencia económica buena, mientras que la alcaldía de Sabanas de San Ángel, que sería la última, no tendría esa capacidad de asumir la totalidad de sus obligaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que es la deuda pública del Departamento de Matalena. Y con corte del 31 de diciembre, encontramos una deuda pública que está alrededor de los 89 mil millones de pesos, y que se incrementó con respecto a bien en el 2017 en un 55%, donde la gobernación del Matalena presentó un mayor incremento correspondiente al 161%. Esta deuda pública corresponde a los créditos de orden nacional, ya sea con la banca, ya sea a nivel público o privado, que las entidades están manejando en estos tiempos. Vemos cómo ha habido un incremento de la deuda pública, muchos de los estes territoriales que están acudiendo al endeudamiento para poder apalancar las obras de inversión social. Es una de las maneras de cómo proceder recursos para la inversión social, pero no es la única manera. No es la única manera porque el Gobierno Nacional ya ha establecido otras fuentes de recursos para la inversión social, para proyectos de infraestructura. Y lo que hace es que está restando de capacidad al municipio, porque a través de la deuda pública los municipios tienen que apignar recursos de los sectores, ya sea de agua cojada, ya sea de cultura, recursos de educación y de otros sectores. Entonces vemos en la gráfica que el municipio incrementó el 39% en cuanto a la deuda pública y en esto vemos que en el total del incremento de esta deuda pública, el departamento del Magdalena aportó el 23% y los municipios el 77%. Entonces tenemos un departamento, digamos así, un poco endeudado, ¿verdad?, para poder cumplir con las obras que ha prometido a través de los planes de desarrollo. Bueno, yo reitero, el apalancamiento a través de la deuda pública es uno, es una de las herramientas, pero no es la herramienta, la única herramienta, porque esto incide en la finanza del departamento. Y disminuye la capacidad, disminuye el patrimonio de los entes territoriales. Entonces aquí estamos observando en este cuadro cómo está el comportamiento de incremento, la variación porcentual de cada uno de los entes. Vemos cómo la gobernación de Magdalena la deuda pública incrementó un 161%, el municipio del Banco el 65%, Nueva Granada el 86%, Zona Bananera el 85%, Aragapaca incrementó el 100% por cuanto adquirió una deuda durante el año 2017, de 5.000 millones de pesos, Santana disminuyó su deuda, es decir, que Santana no adquirió deuda, sino que está en un proceso ya de pago. Ciénaga igualmente disminuyó un 13%, Yvijay incrementó un 50%, Fundación incrementó un 100%, Pueblo Viejo 62%, Algarro 214%, Zapallán disminuyó un 10%, Pedraza 8%, Ariguaní 1%, Remorino disminuyó un 2%, Citunuevo un 30%, y aquí estamos observando cómo en el cuadro hay los comportamientos de la deuda pública entre el año 2017 y el año 2018. En este sentido, pues podemos concluir que la finanza del Matalena se encuentra en una etapa, digamos, de revisión, por cuanto tenemos un departamento en los cuales los estes territoriales han comprometido sus recursos y los han ignorado para poder cumplir con los planes de desarrollo. Se insta entonces a los gestores fiscales para que busquen unos nuevos puentes de recursos a través de la presentación de proyectos a nivel nacional. El apalancamiento, hoy lo reitero, es una herramienta, es una fuente a través de la deuda pública, pero no es la única. Y sería más sano esforzarnos más en gestionar proyectos a nivel nacional para poder cumplir con los planes de desarrollo que han sido establecidos. Pues les agradezco por el tiempo prestado y muchas gracias por todo. Le doy paso al compañero José Carvajal que nos va a hablar acerca del tema de contratación que se resuelve ante la Alianza 2018 en las entidades de nuestra ciudad. Buenos días, mi nombre es José Carvajal, soy profesional adecuado en la Oficina de Control Fiscal. Nuestra entidad desde la licencia de 2015 ha implementado la plataforma CIO CERVA, plataforma en la cual nuestros sujetos de control, que son 142, rinden la información contractual que desarrolla. Dentro de esta plataforma para la vigencia 2018 se desarrollaron las siguientes modalidades de contratación por parte de nuestros sujetos, dentro de las cuales la que más predomina es el régimen de especiales, que son aquellas entidades exceptuadas del Instituto de Contratación Pública, como la Universidad de Magdalena y todos los hospitales. Dentro de estos dos tipos de entidades, régimen de especial y contratación directa se desarrollaron alrededor de 21.000 contratos, por invitación directa se desarrollaron 4.442 contratos, mínima cuantía, 1.928, visitaciones públicas se realizaron, se llevaron a cabo 119, selección abreviada, 106 invitaciones públicas e invitaciones cerradas o un tipo de modalidad contractual que desarrollan entidades así como la universidad, los hospitales. Dentro de ellos se desarrollaron cerca de 46 o 80, concurso de méritos 21 y convocatorias públicas según el decreto 092 solamente se desarrollaron 4. A continuación presentamos las variaciones que se presentaron con respecto al 2017 y el 2018 con respecto a las modalidades de contratación. Donde podemos observar que para la contratación directa que se marca dentro del régimen especial y en la directa se desarrollaron en el 2017 cerca de 27.000 procesos, mientras que en la vigencia del 2018 este porcentaje bajó a 21.000. Por lo general este escenario se presenta por aquello del tema de la ley de garantías que genera que no se genere tanta contratación directa en cierto periodo de tiempo. Mínimas cuantías pasamos en la vigencia del 2017 de 2.600 procesos a 1.928 en el 2018 visitaciones públicas pasamos en el 2017 de 85 a 119 así sucesivamente la selección abreviada pasamos de 104 a 106 visitaciones públicas de 8 a 46 visitaciones cerradas de 8 a 35 y concursos de 18 a 21 convocatorias públicas pasamos en el 2017 de 1 a 4 en el 2018 toda esta información se encuentra registrada en la plataforma que nuestra entidad tiene disponible para los sujetos de control y para todos aquellos ciudadanos que deseen consultar información en la cual se encuentra desde los estudios previos hasta los pagos que efectúa cada entidad a estos contratistas Giovanni hola buenos días mi nombre es Giovanni Luna soy el encargado de la parte del control fiscal ambiental de la Contraloría Departamental antes de empezar a hablar de la inversión ambiental quisiera comentarles algo que para mi es muy importante que lo sepan ¿cuántos de ustedes no se han preguntado por la aparición de fenómenos meteorológicos extremos olas de calor sequías inundaciones pues son consecuencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente señores nos enfrentamos a un grave problema de contaminación ambiental provocado por determinadas sustancias tóxicas la combustión de combustibles fósiles de los carros las fábricas la producción de electricidad son cosas que contaminan altamente a nuestro planeta los procesos industriales generan gases que van directamente a la capa de ozono destruyéndola y así provocando el calentamiento global también es preocupante la contaminación de los suelos por la no realización de rellenos sanitarios óptimos y que a su vez sean bien llevados la contaminación del agua por descargas ilegales de aguas residuales sustancias tóxicas que van a las mismas y productos derivados del plástico señores pero por qué debería importarnos tomar medidas para cuidar el medio ambiente pues 6.5 millones casi 7 millones de personas mueren en el mundo por la contaminación del aire la OMS la Organización Mundial para la Salud indica que casi 2 millones de niños fallecen al año a causa de la contaminación ambiental los océanos se han convertido en contenedores de basura más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares a nuestros océanos cada año el plástico está generando un impacto tan negativo que se estima que en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar señores pensemos en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación pero simplemente faltó un poco de voluntad política para lograrlo señores gobernantes de los municipios y habitantes de nuestro departamento ustedes son nosotros somos la mejor esperanza de nuestro departamento les pedimos protegerlo o nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historias bueno después de esto ahora si vamos a lo que es la inversión ambiental la inversión ambiental son aquellas orientadas son aquellas orientadas a la implementación de sistemas de control ambiental los cuales tienen por objeto el logro de resultados medibles y verificables medibles y verificables la de verificables de la disminución de la demanda de los recursos naturales renovables o de prevención o reducción en la generación y mejoramiento de la calidad de los residuos líquidos emisiones atmosféricas o residuos sólidos también se consideran se consideran inversiones de control ambiental aquellas destinadas con carácter exclusivo con carácter exclusivo y en forma directa a la obtención verificación procesamiento vigilancia seguimiento o monitoreo del estado o calidad comportamiento y usos de los recursos naturales renovables y del medio ambiente variables o parámetros perdimientos residuos y o emisiones el mismo decreto define las inversiones en mejoramiento del medio ambiente el mismo decreto define las inversiones en el mejoramiento del medio ambiente como las necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto la restauración regeneración repoblación preservación y conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente lo dice el decreto 3172 del 2013 artículo 1 bueno ahora vamos a los componentes de evaluación de la inversión ambiental que se dividen en tres agua potable y saneamiento básico incluye los dineros invertidos en el diseño y construcción de sistemas de agroducto alcantarillado y la compra de equipos para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos y de aguas residuales así como las transferencias al plan departamental de agua otro otro componente de la inversión ambiental sería el medio ambiente este componente incluye los dineros invertidos directamente en actividades de conservación mejoramiento de recursos naturales reforestación protección de suelos ecosistemas estratégicos flora fauna biodiversidad producción más limpia control de procesos de contaminación y otros proyectos ambientales y de tercero tenemos la inversión ambiental tenemos el componente de gestión de riesgo de desastres que tiene como actividades o proyectos el control de procesos erosivos las obras de protección drenajes y contención también también tenemos la estabilización y protección de taludes estudios de evaluaciones técnicas de fenómenos naturales también el fortalecimiento a los PROPAC que son los comités locales para la prevención de atención de desastres el fortalecimiento a los bomberos voluntarios las publicaciones en prevenciones de desastres y otras obras de protección bueno en el siguiente gráfico observamos la inversión ambiental por componentes había comentado el componente de agua potable y saneamiento básico el componente de medio ambiente y el componente de gestión de riesgo de desastres observamos que en el sector de en el sector de agua potable que se invirtió mucho más en el sector de agua potable y saneamiento básico seguidamente de prevención y atención de desastres y finalmente el sector de medio ambiente es importante hacer un llamado de atención para enfocar esta situación en la parte del componente medio ambiente sería más viable invertir un poco más en este componente vemos que en el sector de agua potable se incrementa mucho más debido a la debido a lo que a la inversión en los procesos de alcantarillado agua potable rellenos sanitarios es el que más y el que más énfasis se le ha se le ha hecho vamos es importante destacar le pongo a que ya está un tema importante destacar esta intervención del tema ambiental independiente a toda la a todos los datos importantes y que se está destacando que son referentes a la actuación del año pasado de verdad quería hacer un llamado porque toda la actuación del 2018 en frente al 2017 lo que notamos fue una falta de concientización por parte de los alcaldes y por parte de muchos gerentes con el tema de los residuos hospitalarios y el tema de los y el tema de 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 al destacar al destacar la cantidad de falencias que había en diferentes municipios nosotros hicimos una mesa de trabajo y encabezado por el ingeniero le dije mira en vez de sacar una cantidad de sanciones vamos a tratar de trabajar con ellos para que se concienticen y tal vez de mejorar estos procesos para que la próxima en la próxima visita se abraña el 2019 que vamos al 2018 de verdad hay un hilo de 180 grados en el tema porque es que si no lo lidera el alcalde nadie lo va a hacer de entrada que son temas costosos el tema del relleno sanitario y el tema de la contratación porque es que también se contrata sin mirar el tema ambiental o sea se contrata y no ven el impacto que a veces esos contratos tienen en el municipio entonces lo que genera también después eso es uno de los detrimento fuerte y volvemos a lo mismo de las explicaciones que hemos hecho anteriormente el tema de la finanza el tema del aseguramiento y esto es un enlace el enlace del contralor entonces el tema de la si ni siquiera estaba había una conciencia sobre el mismo órgano de control o sea nosotros con el tema ambiental tenemos acá unos grandes expertos en el tema jurídico hay unos contadores que tienen toda una trayectoria pero que al ir al campo de verdad encontramos que el tema ambiental no solamente es en la verificación de campo o alguna redundancia la misma comunidad con sus derechos de petición y con la misma visita se acercan al ingeniero a decirle ingeniero no aguantamos el olor del relleno ingeniero el comportamiento de la empresa de basura que tiene una concesión a 20 años y una cantidad de temas que se derivan del mismo tema ambiental por eso decidimos tratar el tema de fondo y decir bueno al menos y articulémonos para que en vez de sacar tantos sancionadores hagamos un tema de prevención y concientización hacia ello para que el próximo año se den cuenta que es verdad que la condenatoría lo destacó y se le dio la gavena por así decirlo hagamos un paréntesis pero vamos a comprometernos todos con este tema bueno en el sector de la inversión de agua potable en la inversión en agua potable y saneamiento básico observamos que los municipios que más invirtieron en agua potable y saneamiento básico fueron ciénaga el banco y plato mientras que los que menor inversión tuvieron fueron concordia pedraza y remolino en cuanto a la inversión en el medio ambiente los que más invirtieron los que más invirtieron los municipios que más invirtieron los municipios que más invirtieron fueron los que más invirtieron tuvieron en el compromiso presupuestal fueron pedraza santana y zapayán a diferencia de nueva granada sabana de sanámen y zona bananera que no realizaron inversión en este componente y finalizamos con la inversión en gestión del riesgo y desastre componente en el cual el compromiso presupuestal que asumieron que mayor compromiso presupuestal asumieron fueron pedraza mayor inversión presupuestal realizaron fueron el retén sitio nuevo mientras que en Aragataca Ariguaní y Concordia Guamal y Santana se caracterizan por haber realizado la menor inversión vemos que en el siguiente gráfico observamos que se realiza con el fin de identificar a grosso modo cual fue el comportamiento de la inversión en las dos vigencias en la tabla que a continuación se observa se aprecia que el agua en agua potable y saneamiento básico predomina en ambas vigencias tanto en el 2017 como en el 2016 y además se presenta un mayor compromiso presupuestal en el componente del medio ambiente durante la vigencia el 2016 la diferencia de valores en el sector de medio ambiente comprenda ambiental vemos que fueron 320 millones menos que se invirtieron cuando tendría que ser al revés invertir un poco más ya que es el medio ambiente el que nos está afectando bueno muchas gracias y luego con vos seguimos a continuación vamos a poner la gestión que ha realizado la contraloría con respecto a la red hospitalaria de Magdalena nuestra red hospitalaria está conformada por 32 433 empresas sociales del estado de las cuales 26 son del carácter departamental y 7 del orden municipal dentro de esta red al 2017 corte 2017 cuatro entidades ya tenían realizados sus planes de saneamiento fiscal y financiero porque se encontraban en riesgo financiero alto estas son el banco platos a la mini santa marta que es el hospital troconi y quienes son evaluados por el ministerio de hacienda y la super salud para la vigencia 2017 el presupuesto de ingresos reconocidos en los hospitales fue de 341 mil millones de pesos con respecto al contraste con la vigencia de 2018 este tuvo una variación positiva del 5% presentándose en 360 millones de pesos por lo menos la versión fue positiva y se logra generar un mejor escenario financiero porque a mayor ingresos que tienen las entidades pues pueden contar con un mayor flujo de recursos para el pago de sus obligaciones sin embargo cuando comparamos los ingresos con lo efectivamente recaudado ahí si se comienza a dar una disparación en el cual solamente se está recaudando en las entidades hospitalarias cerca del 72% de los recursos que se factúan esto se está generando que en cada vigencia no se pueda cubrir la totalidad de las obligaciones por eso es que muchos hospitales presentan problemas con el riesgo financiero al no tener una solvencia económica y la oportunidad pues en la vigencia corriente para pagar estas obligaciones analizando nosotros y haciendo una relación de una vigencia con otra para ver su variación y el comportamiento encontramos que entidades como el hospital de Salamina en el 2017 le fueron reconocidos 1.800 millones de pesos mientras que en el 2018 se presenta una valoración muy negativa donde solamente le reconocieron 1.500 millones esta valoración representa cerca del 14% de los recursos cuestión que de mantenerse va a generar que el hospital de Salamina y estos hospitales aquí señalados presenten un riesgo fiscal en un futuro al ver disminuidos los ingresos que ellos vienen presentando en cada vigencia desde la visión del contralor y el jefe de oficina de control fiscal nosotros con estos datos para esta vigencia que va corriendo pretendemos hacer una mesa de trabajo que impulse a los hospitales y a la red hospitalaria a establecer acciones de mejoras presentes para que esta situación no se siga materializando y no nos genere en nuestras entidades hospitalarias un riesgo de que sean liquidadas por ser insolventes eso fue el presupuesto de ingresos cuando entramos a los gastos vemos que para la evidencia del 2017 nuestra red hospitalaria registra obligaciones por la suma de 248 mil millones de pesos mientras que en la vigencia del 2018 las obligaciones se incrementaron en un 7% en 266 mil cerca de un 7% de ese incremento cuando comenzamos a ver los pagos que se presentan en este presupuesto dentro de lo que fue el compromiso de los pagos vemos como en la vigencia del 2017 que se encuentra en robo un compromiso de 248 y se pagó en 242 mil millones de pesos mientras que en la vigencia del 2018 que es la que estamos presentes se generó un compromiso de 266 mil millones de pesos y pagos por el orden de los 234 mil en este escenario por lo menos en la vigencia del 2018 se generó un déficit de 32 mil millones de pesos que es reflejado en el pasivo de las entidades hospitalarias aquí le presentamos las entidades que más tuvieron variaciones entre un compromiso del 2017 y del 2018 es un cuadro que consolida la información sin embargo se hace una aclaración con el fin de ser objetivo también había que revisar cada caso en particular para poder pronunciarnos al respecto porque una cifra aislada tampoco nos da una conjetura acerca de una situación por eso nosotros en la entidad cuando hacemos nuestros procesos tratamos de verificar de forma organizada varios aspectos para podernos pronunciar y queremos en esta vigencia por lo menos entrar a ver como también otros factores estrícegos afectan también la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria riesgo fiscal el ministerio de salud todos los años a corte 30 de mayo califica el riesgo fiscal de las entidades hospitalarias esto fue definido por la ley 1438 del 2011 en el 2018 se encuentran 6 entidades hospitalarias con PGI ya en proceso de ejecución o en trámite para su aprobación 10 hospitales se encuentran en riesgo alto 3 hospitales en riesgo medio y en riesgo bajo y sin riesgo se encuentran 14 entidades hospitalarias aquí está la clasificación ¿qué hospitales tenemos en riesgo en trámite o con riesgo fiscal? la de C. Chibolo San Pedro del Piñón Pijinho del Carmen el hospital de San Zenón Nuestra Señora de Santana y el hospital local de Tenerife hospital de Alacataca hospital del Cerro hospital del Banco Paz del Río Pibijay Fraylite León de Plato 7 de Agosto Remolinos Salamina Rafael Pava Banarese hospital Fernando Tronconis hospital San José de Pueblo Viejo y el hospital de Zapayano estas son las entidades que están en riesgo fiscal a corte del 2018 sin riesgo se encuentran las entidades como lo es el hospital de Algarro Concordia Candelaria del Banco San Rafael de Fundación Sitio Nuevo Alejandro Maestre Sierra de Aliguaní San Cristóbal de Ciénaga hospital de El Repente Nuestra Señora del Carmen hospital de Nueva Granada hospital de Pedraza hospital de Sabana de San Ángel hospital de Santa Barbara de Pinto y hospital de la zona Bárbara Pasivos hospitalarios el pasivo consiste en las deudas que ostentan estas entidades ya sean corrientes o de evidencias anteriores para el 2018 la deuda del pasivo asciende a 113 mil millones de pesos mientras que en el 2017 la deuda o pasivo asciende a 124 mil por lo cual se puede concluir que hubo una variación muy positiva con el pago de estas obligaciones a los hospitales nosotros pues nos hemos hecho mucho énfasis de que hagan procesos de sanamiento de los pasivos les comienzan a hacer depuraciones y comiencen a pagar estas obligaciones y que no se vayan rezagando a través del tiempo hemos hecho ya una mesa de trabajo con ellos y hemos fijado unas acciones también de compromisos que en esta vigencia del 2018 comenzaremos a evaluar nuevamente para ver que medidas se van a tomar con respecto a ese sanamiento dentro de los pasivos tenemos entidades hospitalarias que han venido presentando una variación negativa de la vigencia del 2017 con respecto a los 2018 caso del hospital de zona que tiene un pasivo de 980 millones y al cierre de 2018 termina teniendo 1300 millones de pesos de pasivos con una variación negativa del 37% así sucesivamente se encuentra el hospital de Sabana de San Ángel hospital de Salamina el Pava de Manjarres hasta Alejandro Sierra de Ariguanín pues la idea que nosotros como entidad de control le proponemos y entidad que vivía la gestión fiscal es que estas entidades hagan programas de saneamiento de pasivos independientemente de que sean calificados con negocio fiscal que logren que sean sostenibles en el estado prestacional del departamento pues a nosotros también como entidad no nos conviene que sean entidades que no tengan una liquidez y que no tengan para cumplir sus pasivos ya miramos el espacio del pasivo ahora entramos en los temas de cartera en el tema de cartera a corte de diciembre de 2018 esta siente a la suma de 191 mil millones de pesos mientras que en la vigencia de 2017 presentaba un valor por el orden de 261 mil millones cerca de 30 mil millones incrementó la cartera de 2017 con respecto a la 2018 esto es un factor estrésico que aqueja la red hospitalaria porque no depende solamente de ella tujo de recursos sino que también está centrada en entidades como las EPS y en entidades del orden territorial como alcaldías y las gobernaciones las entidades que tuvieron una variación positiva con respecto a su cartera de una vigencia a otra en orden de mayor impacto se encuentra el hospital de Cito Nuevo donde al cierre del 2019 una cartera de 260 millones y en el 2018 una cartera de 680 así sucesivamente hasta llegar al hospital Samuel Villanueva del Banco que pasó de tener una cartera de 1.600 millones a 1.900 millones en el 2018 ¿a qué entidades en el departamento presentan un mayor ranking de carteras? dentro de eso tenemos el hospital Fernando que la deuda reporta que la deuda 92 mil millones de pesos le sigue el hospital de León de Plato que la deuda 18.000 millones el hospital San Rafael con 15.000 la Candelaria del Banco con 12.000 Santander de Rapididad con 11.000 y San Cristóbal de Ciénaga con 11.000 también así sucesivamente al cierre de la audiencia de la audiencia de 2018 con la información que reporta la entidad hospitalaria en nuestra plataforma y la plataforma del ministerio se encuentra que las entidades que más adeudan recursos son las que están aquí relacionadas comparta la educa en la carretera hospitalaria cerca de 22.000 millones de pesos con salud 16.000 millones con factor 15.000 en salud 15.000 Caprecon que está en proceso de liquidación 11.000 salud vida 10.000 la alcaldía de Santa Marta le aduda a la red 10.000 millones de pesos la gobernación del Magdalena tiene un recorte de 7.800 78.000 millones de pesos 9 PS con 7.200 y así sucesivamente dentro de todo este escenario que nosotros estamos revisando que hemos venido evaluando encontramos entidades hospitalarias que no nos muestran un buen escenario financiero para la cancelación de sus pasivos hospitalarios con la cartera que presentan dentro de esto tenemos el hospital de San Senón que tiene un pasivo de 980 millones y una cartera de 160 millones hospital del Cerro pasivo de 2.300 millones y una cartera de 638 así sucesivamente lo más complejo de esta situación es que son entidades hospitalarias que en el ejercicio de su equilibrio financiero en todas las días se vienen dejando de escondentes porque sus compromisos no pueden ser cubiertos a continuación sigue la oficina de la Contraloría Auxiliar para Investigaciones en cabeza de la doctora Bucelina Buenos días mi nombre es Bucelina Miral Domicioso soy la Contralora Auxiliar para las Investigaciones de la Contraloría General del Magdalena la dependencia que lidero se encarga de llevar la investigación de los hallazgos fiscales a esta oficina los que son allegados a esta oficina por la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal y la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana los procesos llevados en nuestra dependencia están revestidos de todos los derechos y las garantías constitucionales y minerales a fin de establecer de manera probatoriamente si hubo o no detrimento patrimonial al Estado de igual forma es la encargada de ejecutar el cobro coactivo administrativo de la entidad que deviene de los fallos con responsabilidad fiscal y de las resoluciones que imponen sanciones a los funcionarios pertenecientes a nuestros sujetos de control habiendo expuesto brevemente nuestra función misional corresponde informarles cuál fue el resultado de nuestra gestión durante la vigencia fiscal 2018 de la siguiente manera decisión de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal tuvo un total de 43 discriminados en fallos con responsabilidad fiscal 25 y fallos sin responsabilidad 18 tenemos un total de 32 procesos aperturados en 2018 aquí lo vemos discriminado con su número de radicación la entidad fecha de apertura la total de la cuantía de los fallos por responsabilidad fiscal en la vigencia 2018 ascendió a la suma de 378 millones 144 mil 589 pesos con 27 centavos el resacimiento durante el trámite del proceso es decir antes de que se tome una decisión de fondo sobre la responsabilidad o no la responsabilidad fiscal o no fue de 12 millones 597 mil 778 pesos resarcimiento y sanciones de cobro de jurisdicción coactiva tenemos que el resarcimiento del valor de cobro coactivo asciende a la suma de 173 millones 654 mil 497 pesos con respecto a las sanciones el valor del resarcimiento fue de 16 millones 850 mil 506 pesos de manera que tenemos un resarcimiento total en el 2018 proceso de responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal de 12 millones 597 mil 778 pesos proceso de jurisdicción coactiva 173 millones 654 mil 497 pesos para un total de 186 millones 252 mil 275 pesos hasta aquí nuestra información muchísimas gracias por su atención feliz resto de día a continuación el jefe de la oficina de planeación y participación ciudadana señor José José Gutiérrez Vega muy buenos días a todos los asistentes a continuación vamos a presentarles cuáles han sido el comportamiento en cuanto a las denuncias o quejas que han sido interpuestas por algunos ciudadanos ante la oficina de participación ciudadana en diversos municipios digamos que el comportamiento que ha habido entre el año 2017 y el 2018 es que se han recibido 29 denuncias hasta el 31 de diciembre de las cuales 15 han sido activadas cuando hablamos de denuncias activadas es porque se ha cumplido el proceso de verificación de la denuncia y muchas veces se ha tomado la decisión de llevarla a un proceso auditor con la colaboración de la oficina de control fiscal ¿por qué? porque se tratan de denuncias que son muy específicas y de pronto la especialidad que requiere esa verificación la que contamos es con el personal profesional en la oficina de control fiscal por lo tanto se ha enviado a otras dependencias 8 en eso está control fiscal como también puede ser que dentro de la misma denuncia se haya detectado un hallazgo de tipo disciplinario o penal y eso nos obliga a nosotros a darle traslado a la entidad competente ya sea fiscalía o procuraduría en las naciones a cada frente existe pendiente por estudio el número de 6 que están siendo objeto de proceso de verificación actualmente para un total de 29 denuncias dentro de esos hallazgos de incidencia fiscal que son los que nos competen a nosotros hemos obtenido el resultado de que se han podido detectar unos presentos hallazgos por un valor de 151 millones de pesos 620 mil pesos el cual son hoy objeto de un proceso de investigación en la oficina de la doctora José Linajera el cual se ha celebrado en la del año Gracias por ver el video.